Con cerca de mil tumbas de animales de todo tipo, el cementerio de mascotas más antiguo de Italia cumple 100 años desde su primera y sorprendente sepultura, la gallina de los hijos de Benito Mussolini. El origen de Casa Rosa, como se conoce a este peculiar lugar situado a las afueras de Roma, se remonta a 1922. Antonio Molón, que era el veterinario del dictador, regaló a sus hijos una gallina que se convirtió en la compañera de juegos de los niños hasta que murió poco después. El actual propietario e hijo del veterinario explica que Mussolini le pidió a su padre, puesto que tenía un terreno, que la enterrase para que los niños pudiesen ir a dejar flores. El entierro tuvo lugar el mismo año en el que Mussolini tomó el poder y a partir de ahí nació la idea de instalar un cementerio para todo tipo de especies en el jardín trasero de la casa de los Molón. Luego vinieron las mascotas de los Savoia, la última casa real de Italia, de actores como la francesa Brigitte Bardot, de primeros ministros, magistrados y otras celebridades. Desde entonces han pasado 100 años y este insólito cementerio, cuyas puertas están flanqueadas por la estatua de dos perros y un cartel en el que se lee Enfermería y Sepultura, acoge ya a cerca de mil mascotas. ¡Gracias!